El ahorrar cada día, en los primeros 60 días de la administración, ahorrar 2 millones de pesos con 300 mil pesos. 2 millones 300 mil pesos cada día. Y esto nos permite precisamente poder decirles que las grandes obras, que las grandes acciones que vamos a hacer en beneficio de los duranguenses estarán sustentadas en un manejo pero escrupuloso del patrimonio de los duranguenses. Disciplina administrativa, que no se estén haciendo gastos innecesarios. Por ejemplo, en gasolina se está ahorrando más de 4 millones 127 mil pesos.